Hola, hola, que tal amigos, soy yo su amigo Alberto Miranda de Level 7, saludándolos, deseándolos que se encuentren bien. Y pues bueno, les voy a dar un pequeño tip para hacer un sujetador de miniaturas para los que nos dedicamos a este hobby de pintar y coleccionar y jugar con nuestras miniaturas. Aquí tengo un elfo y pues bueno, como sabrán, pues muchos los agarramos con la mano, con los dedos y al momento de pintar, pues manipulamos la miniatura de varias formas, la vamos moviendo para ir pintando. Y pues al momento de ir pintando nuestra miniatura, pues la agarramos de esta manera y vamos pintando y algunas veces se nos va a caer de los dedos, se nos zafa. Y a veces hay unos ángulos que pues no es tan agradable de pintar. Bueno, más bien de llegar a ciertos lugares de la miniatura, entonces necesitamos un sujetador. Hay de varias marcas que nos ayudan a eso, que sujetan la miniatura, pero yo les voy a dar un tip para hacer uno casero y la verdad es que muy barato porque los de las marcas, la verdad es que son algo caros. Entonces yo prefiero usar este que yo les voy a enseñar a hacer ahorita. Es casero, muy barato, muy económico y les voy a dar otros tips para cómo usarlo y vamos a ello. Entonces vamos a necesitar una botella vacía, como esta. Primeramente le quitamos la etiqueta. Ok, ahí está. Y la desechamos. Luego, déjenme agarrar mis lentes. Hacemos un corte a esta altura, un pequeño corte con el exacto. Luego yo utilizo unas tijeras para cortarlo así rápidamente. Como pueden ver. Listo. Entonces esta es la parte que vamos a usar. La otra la desechamos. Entonces hay que ver que quede medio parejo. Entonces la agarramos de un lado y cortamos un poquito más de manera que nos quede lo más derecho posible. Ahí está. Desechamos esa parte. Y ahí podemos ver que no baila, no tiene juego. Está muy fácil, muy rápido. Luego tenemos que conseguir de esta. Es como plastilina adhesiva. Creo que es de la marca Pritt. Algo así. Le llaman cuadros adhesivos. A ver si les dejo una imagen. Y con este... Voy a agarrar un poquito más. Aquí tengo. Con esta masilla. Se la ponemos aquí. Y podemos fijar nuestra miniatura. Con un poquito de presión hacia abajo. Y así ya no se cae, como pueden ver. Queda bastante firme. Y así ya nos queda una agarradera. Está, digamos, de manera... Yo le llamo ergonómica. Porque se adapta a la forma de la palma de la mano. Es muy cómodo. Y aparte, pues la pueden dejar así como está. Y vas pintando. Pintas, pintas, pintas. Y puedes ir moviendo tu... Tu miniatura como tú quieras. La puedes agarrar de varias formas. Para pintar. De cabeza, X, ¿no? Y luego... Algo que nos puede servir también es precisamente que esta tapa... La tapa rosca gira. Entonces, puedes estar pintando. Y simplemente la giras con los dedos. Para pintar en un lado. Giras, pintas en otro. Regresas. Ajá. Sin girarla mucho hacia un lado porque se nos va a zafar. Ajá. Pero, como ven, tiene bastante... Bastante juego. Y ahí está. Entonces, podemos hacer eso. Queda bastante firme, como les digo. Y este es un tip. Entonces, pues todos tomamos este refresco. Puede ser con cualquier envase de estos desechables. Y, pues, tener varios. Aquí tengo otro ya preparado. De hecho, esta es una de 600 mililitros. Esta es una más pequeña. Creo que es de 300, 355 mililitros. A mí me gusta más esta, que es más pequeña. Porque, pues bueno, como mi mano no está tan grande. Tengo manos un poco pequeñas. Aunque no lo parezca. Entonces, pues miren. Aquí tenemos este tip. Y aquí ya tengo otra preparada. Entonces, les digo que este me gusta bastante. Entonces, aquí ponemos nuestra miniatura. Con la plastilina adhesiva. Presionamos hacia abajo. Y ahí la tenemos. Y como pueden ver, pues no. No se cae. Entonces, les repito. ¿Ok? Podemos manipular nuestra... Nuestra miniatura. Ajá. Podemos girarla, moverla. O, con la tapa, girarla. Como nosotros queramos. Ahora, si no quieren tener muchos... Muchos de estos. Entonces, pues lo que podemos hacer. Es tener, pues ya preparados. Varios. Y... La ventaja de las tapas roscas. Es precisamente esa. Que podemos tener. Varias tapas. Nos quedamos con las puras tapas roscas. Ajá. Y... Lo único que tendremos que hacer es. Girar, quitar. Y poner la siguiente miniatura. Para seguir. Seguir pintando. Como ven. Entonces, creo que es algo muy, muy barato. Muy económico. Solo necesitamos las botellas vacías. Cortarlas. Quedarnos con esta parte superior. La demás la desechamos. Y pues ya tenemos aquí, miren. Un sujetador de miniaturas. Y si no queremos, este... Como les digo, tener muchas de estas. Simplemente quitamos. Quitamos la... La miniatura. Ponemos la siguiente. Presionamos un poco. Y a seguir... Seguir pintando. Pintar, pintar, pintar. Como ven. Es algo bastante rápido. Práctico. Y súper económico. Lo único que habría que conseguir, les digo, son las... Las botellas. Todos tomamos refresco. O las pueden encontrar en la basura. Las recogen. Le cortan. Y ya tenemos el sujetador. Y pues lo único que hay que, si este... Pues comprar. Serían los cuadros adhesivos. Creo que les digo que es de la marca Pritt. Algo así. Lo voy a investigar. Les dejo ahí una imagen. Y ponerle un poco. Ajá. Y ahí ya podemos poner... Nuestra miniatura. Y así de fácil, rápido y sencillo... Tenemos nuestros sujetadores. ¿Cómo ven? Pues es un tip que les paso. Espero les guste. Y pues bueno. Regálenme un like. Suscríbanse. Síganme. Y nos vemos en el próximo. Va que va. Cuídense mucho. Los quiero. Hasta luego.